Todo el mundo con la clave Si no te sabes la clave Endereza Cogelo, cogelo Cogelo, cogelo Se apagan las luces, la música sube Oye, medio y yo sí, no baje el volumen Ese coro Se apagan las luces, la música sube Oye, medio y yo sí, no baje el volumen Es la cosa, de momento todos gritan Hey, 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 hey Hey, 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 hey Cogelo Hey, 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 hey Chucé Dame una cerveza que quiero beber Dame una cerveza que yo quiero Dame una cerveza que yo quiero Endereza 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 Todo el mundo con la clave Pa, 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 pa Si no te sabes la clave Endereza Pa, 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 pa Cógelo, cógelo Cógelo, cógelo Pum, pum, caca, pum Tómala suavecita que no se caliente No, no, que no se caliente Dame una cerveza Te quiero beber Dame una cerveza Te quiero beber La noche siempre está Para amanecer La noche siempre está Para amanecer Que me la doy, me la doy Que me la doy, doy, doy Tu amigo yo soy Que me la doy, doy, doy Tú me estás invitando temprano Que me la doy, doy, doy Y temprano a tu casa yo voy Que me la doy, doy, doy Yo voy, yo voy Temprano a tu casa yo voy Que me la doy, doy, doy Para beber cerveza Aquí estoy Que me la doy, doy, doy Yo me la doy, doy, doy Que me la doy, doy, doy Que me acompaña a beber Amigo, ¿quieres una cerveza? Que me la doy, doy, doy Sol latina Sol latina Sol latina Mantente en sintonía Sintonía de la triple W punto sol latina punto com Radio Sol latina presenta Fútbol atrevido Hola, hola ¿Cómo están mis atrevidos? Bienvenidos a un programa más de Fútbol atrevido Con mucha información De lo que pasó el fin de semana En el fútbol Nos acompaña nuestro compañero Rolando Tomalá El rolli de la información Ya de entrada ¿Qué tal? Saludos cordiales Buenas tardes Buenas tardes País futbolero En todos los rincones Manta Y Quito Donde Ya tenemos sintonía también Ahí en la capital de la república Por la red Por la online Sol latina punto com Muchas novedades El fútbol ecuatoriano El puntero sigue siendo el mismo En esta fecha no hubo el sube y baja Se mantuvo el sube Así es ¿Y a usted le gusta arriba? También nos acompaña La sexy del grupo Nuestra compañera Deyanira Briones Hoy no estoy tan sexy Hoy no estoy tan sexy Porque tengo la voz un poquito abreada Son los extractos del fin de semana Por andar mucho Sí A lo mejor y es eso Por andar abriendo mucho la boca A la gárgara Con nada Sí, sí he hecho gárgara Sí Bueno Bienvenidos Bienvenidos Déjenme hablar Eso es bueno Sí es bueno La leche funciona Sí Voy a hacer las carretas de limón con leche entonces Bueno chicos Bienvenidos a Fútbol Atrevido Aquí el club de atrevidos del Ecuador Está listo para darle los resultados De la fecha 21 Que se vivió el día de ayer En varios rincones del país Y en segunda categoría también Bueno Sí Hay campeón y un campeón Los representantes de la provincia del Guayas Son los campeones Así es Pues también nos acompaña Nuestro compañero internacional Dicen por ahí Alexander Internacional El Alexander El Alexander Buenas tardes Buenas tardes A todos los oyentes de Fútbol Atrevido Los que nos miran por solatina.com Así estamos otra vez Se vivió la jornada Y hoy que terminó la jornada Número 21 Del fútbol El campeonato ecuatoriano Se vivieron 21 goles En esta fecha Número 21 Con cargado de goles Alexander Ayer estuvieron ustedes allá En el modelo ¿No les picaron algunas? No, no, no Estábamos protegidos Nosotros estábamos en otro lado Ah, yo pensé que le habían picado Carán A Deyanira puede ser que me quede hinchada Ahí está la música del puntero En el campeonato ecuatoriano También nos acompaña a nuestro compañero Soyla sin haber estado en el estadio Le han picado unas avispas Y la dejaron hinchada Ella desea que le pique Ella desea que le pique Y con el punzón adentro Permíteme, permíteme saludar Permíteme saludar compañeros Saludos cordial Saludos cordial para todos Y cada uno que nos sintonizan A través de la señal de radio Y televisión solatina Bueno, como ya Lo decían nuestros amigos aquí Compañeros panelistas Que se desarrolló la fecha Número 21 Del campeonato ecuatoriano de fútbol Y hubo coincidencialmente 21 goles En esta fecha Y bueno Y se mantiene el puntero Del campeonato Sigue siendo el equipo torero Que de alguna forma Trató de revertir la situación Porque el primer tiempo Recordar que fue dominio Casi absoluto Del cuadro local Del equipo cetáceo Que intentaba Aguarle la fiesta Al equipo torero Pero eso es la suerte Dice que es la suerte Del campeón Dicen también que es Producto del buen desempeño Que vienen teniendo Los jugadores Dentro del campo de juego Y también de las variantes Que está realizando El técnico Guillermo Almada Pero bueno Esta es materia de análisis También ¿Qué opina usted Compañera de Yanira? Coincidencias Coincidencias Antes decíamos Afuera con Rolly El presidente de Barcelona Tiene 44 años ¿Cuántos puntos Tiene Barcelona? 44 Y el goleador De la etapa Hasta el momento es Jonathan Alba ¿Y qué número Jonathan Alba Usa el número 44 Entonces son coincidencias Se va a comprar la lotería Se va a comprar la lotería El número 44 Cómprenla en 44 Cómprenla en 44 Entonces el 4 Es el número de éxito Se va a comprar Usted sea lo que bueno A usted le gusta el 4 Sí, a mí me gusta el 4 ¿Verdad? El 4 y el 4 Ah, este está bien Oye, pero ¿qué parece si comenzamos a analizar los partidos en la forma que se fueron dando? En el cronograma que se jugaron los partidos el fin de semana en este Marroli Íntegro al día de ayer Íntegro la fecha se la jugó el día de ayer A excepción de uno Que por motivos de fuerza mayor se lo terminó hoy Uno de los partidos fue 11 y media entre el mediodía El nacional versus Deportivo Cuenca Un partido que la verdad que yo ni me imaginaba que iba a salir el partido de lo que salió Un 3 a 3 Y por las emociones Lleno de emociones Sí, creo que fue uno de los partidos en que terminó siendo el de la fecha Por la producción futbolística y por la producción de goles que se dieron Y ahí estuvo también uno de los goleadores del campeonato ecuatoriano de fútbol anotando No se desprende de la máxima No se desprende la mirada del goleador Que es el goleador Walter Leodán Chalá Disípulo suyo Disípulo suyo usted Walter Chalá ¿Verdad? Dígalo ahí Usted es discípulo Usted es ganático El compañero Roly ha sido padrino Dígalo ahí Un partido muy vistoso El día de ayer que se vieron por las emociones que se vivieron Resultados Un resultado que no se lo esperaba a nadie Un partido que se esperaba El partido sobre todo Muy vistoso para los arqueros y para los goleadores Porque tuvieron excepcionales tapadas los arqueros y lucieron Y mire que se lucieron Y marcan tres goles cada equipo Para Nacional anotó Michael Estrada Un jugador joven, debutante para esta temporada Ya registran su Gol número siete Ya en lo que es esta serie A Anotando el primer gol Uno de los jugadores que le ha marcado Goles no solamente a los equipos considerados chicos Sino también a los grandes Complicándole al Barcelona Arrancando el inicio, el campeonato Luego él anotó el gol del triunfo Del Nacional ante el Club Sport en Belén Cuando lo jugaron en el Chucho Benítez El segundo gol anotó el jugador Daniel Samaniego Ex-independiente Un jugador que ha sido marginado por algunos técnicos del Nacional Y que ahora reaparece nuevamente Coincidencia Cada vez que este jugador es marginado por el Nacional Llega un técnico y lo ubica Y coincidencia es que siempre son previos los partidos en que les toca el Nacional con Barcelona Y siempre lo complica Barcelona Este jugador Daniel Samaniego Lo complicó siempre cuando jugaba con Independiente Ahora lo complica cuando juega con la camiseta del Nacional Y por cosas de la vida La última fecha El rival es el Nacional para el Barcelona Vamos a ver si de pronto El alcanzar ese empate Por lo menos agónico el equipo del Nacional Es un aliciente para que venga a disputarle Un partido igual a igual Es verdad que no está peleando por clasificar O por ganar la primera etapa Pero seguro va a querer venir a demostrar Que tiene buen fútbol Que tiene un técnico que de alguna forma está tratando De rescatar buenos valores del equipo del Nacional Valores jóvenes Y seguro va a venir a dar dura pelea aquí en el estadio Tiene un delantero que apareció con goles, con fútbol Que es el jugador Jackner Corozo Ha sorprendido bastante Un muchacho joven Y bueno, esas son las principales armas Con las que el Nacional le estará entrenando A lo largo de esta semana Con el profesor Eduardo Favaro De cara a su último partido por esta etapa Ante el Barcelona Sporting Club Mientras que en el partido de Cuenca Yo creo que Le vino bien Le vino bien El reentré de los extranjeros La presencia de Cufati La presencia de Becerra Y la del goleador Morlaco Walter Leodán Chalá Que ya conquista 10 goles En esta temporada Y se le acerca Al goleador Alves Sí, indiscutiblemente Se trata de un valor joven Esperemos que por el bien del fútbol ecuatoriano Pues Sí, en esa racha Porque Aparentemente es el único también Bueno, los resultados así lo dicen Es el único Nacional Que está Siguiendo los pasos Al delantero uruguayo Lo superó a Barreiro Lo superó a Barreiro El otro goleador que seguía A Alves Bueno, ahora Esperar qué hace Este jugador que ya tiene Por ahí se lo escucha Por ahí se lo escucha Que tendría propuesta El Internacional No está El jugador mal Sí, exactamente Por ahí no Rápidamente Nos vamos a la A la orilla De Ima Chala Donde Fuerza Amarilla Enfrentaba a la Universidad Católica Empataron 2 por 2 Supongo yo Que un partido también Bastante animado ¿No? Aunque con poco público No es en familia ¿No? Por ahí Animado en la cancha Porque afuera en las gradas No había casi nadie Un par de orenses Un par de familiares Por ahí de los jugadores Hola primo ¿Cómo estás? Oye, buen gol Te salió así Gracias Y por ahí Siempre con sus cosas Lo que pasaba ayer Con el Auca y el River Ojo A diferencia Ojo A diferencia De la semana pasada Bueno, se llenó El estadio de Manchana Pero obviamente Donde Anotaron El 2 por 2 Anotaron por Católica Anotó Jordi Caicedo Que viene marcando también A partidos seguidos Y el jugador también Juvenil Cristian Chávez Por el equipo De la Fuerza Amarilla El jugador Cristian Cuero Y Luis Carlos Espínola En este partido Se marrón penal El jugador Luis Luna En otro En otro de los Encuentros Para Para no hacerlo Para hacerlo Un poquito saltado ¿No? Los independientes Liga de Quito Independientes ya Todos sabemos Que más piensa En su partido de copa Que en otra cosa Emprentó a la Liga de Quito Con Sub-19 1 por 1 Gol de Luis Fernando León Y para la Liga de Quito Brian Alemán ¿No? Un partido Vistoso también Por ahí se pone un poco De fútbol Que no se ve Un partido Pero se esperaba menos Del equipo independiente Aquí lo importante Pero los jugadores De Independientes Son muy jóvenes Y demostraron Un buen fútbol Tiene buena cantera El Independiente Al Valle Sí Oye aquí lo importante Es algo ¿No? Para la segunda etapa Póngale mucho ojo A lo que va a hacer Liga de Quito Ese jugador Ramón Ese jugador Ramón Arias Buen Zaguero central Buen Zaguero central Ramón Arias Piensa que va a ser Una buena dupla Tanto con Araujo Como con el jugador Con Romero Luis Romero Por ahí puede decidirse Álvaro Gutiérrez En formar Una línea de tres O una línea de cuatro Tranquilamente Con dos Zaguero central Ramón Arias Y póngale allá cualquiera Al jugador Araujo Que más actúa Con un ojo Que con otra cosa Ojo Ojo Sin llegar al límite De ser exagerado Pero el jugador Tiene Una dificultad visual Ojo Que eso Le va a impedir Más allá De que el jugador Diga No estoy 100% No Ya es una Es una complicación Tal vez Puede ser Que sea un grado Menos 20% 10% En el fútbol En el fútbol Si no está A un 100% De tus condiciones Físicas Totales Creo que el jugador Puede pensar En otra cosa Él más lo hace Por el cariño Y por el amor Al fútbol Que por otra cosa Actúa también más Por Se anticipa más Por sus condiciones Técnicas que tiene Pues no Las físicas Pero Sus condiciones técnicas Por lo que ha Conseguido a lo largo De su trayectoria Pues no El estar siempre Delante de la jugada Siempre anticiparse A la jugada Y de alguna forma Trata de suplir La ausencia O la deficiencia Que tiene física Mira que el día de ayer El gol de Independiente Es el error Involuntario De Araújo Si Le pierde Mira Válga la 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 Le pierde vista Le pierde vista A los jugadores Luis Fernando Que es el que anota el gol No programado En el ataque Yo diría que fue Pero pero un saque lateral Pero es un jugador No programado Si pero si sube Ya sabe que Va a subir Es porque intenta hacer daño Es un zaguero Por último Son las sorpresas Y le llegan por el lado Por de atrás Desde fuera de las 18 yard El gol llega Le gana la Le gana la espalda Y el gol le pierde vista Al León Y este es la nota Hoy en horas Del mediodía Pues Aucas Realmente más Más piensa Camino A tratar de salvar La categoría Que otra cosa Volvió a perder Volvió a perder 3 por 0 Un River que parecía Que ya no estaba Como que se le escapaba El triunfo El empate Era Era ahí No para cualquiera Estaba ahí Estaba decretado Y una jugada Surpresiva Marca la primera River Y ahí Todo fue Todo fue rojo Se le fue Como abeja No le cayeron Y usted estuvo ayer En el estadio Mi estimado Rolly ¿Verdad? En el modelo Sí en el modelo ¿Cómo vivió Esos momentos Cuando comenzaron A correr Yo ni siquiera Me di cuenta Yo me di cuenta Fue con los jugadores Los mismos jugadores Del lado Que estaban haciendo Yo pensé que estaban Haciendo la barra Porque no había hinchado Entonces estaban así ¿Qué es que pasa? Me estaba guiando también De lo que manifestaban Los otros colegas A través de las distintas Medias de comunicación Manifestando Que era Se paralizó Por 45 minutos De que un hincha Tumbó Un panal No fueron hinchas Dos Fueron dos panales En la puerta 8 y 9 Uno sí fue Por parte de un hincha De Embelec Y el otro Fue por parte De las personas Que estaban arreglando El estadio Para el próximo Partido Ella tiene buena vista Por supuesto Por supuesto Por algo es reportera Del cuadro azul Pues no tiene que estar atenta A todo lo que pasa Con su equipo Bueno y sobre todo Donde se desempeñan los partidos Que juega el equipo local Por ejemplo Un jugador de la UCAS Terminó con la oreja grandota Porque fue Bueno una de las personas Dentro de la cancha Que fue atacada En ese momento En línea 2 Oiga línea Pero si se sacó De camiseta Se sacó la camiseta La bandera Con la bandera Se da Un mismo colega Fotógrafo Yo veía la fotografía Y los memes Que se comenzaron A compartir En las redes sociales Como el meme De señor Vito Muñoz Oh my god Uno de los partidos Que llamó bastante la atención Y quizás también La sintonía del público Fue obviamente El partido que se desarrolló En Puerto Viejo Porque de alguna forma Intentaban ver Si es que podía mantener La punta El cuadro torero O el equipo ¿Cierto que usted Andaba por allá? No, no pude ir Lastimosamente ¿Y por qué nos mienten El grupo? Bueno para ver Pues cuál era su reacción Pero lastimosamente No pude ir Cuando vi la foto De mí de ahí Me voy a Puerto Viejo Uy que fuerte Era para ver su reacción Fuertísimo Por acá me dicen Un chongo Llamado a Puerto Viejo La verdad no No sé qué será eso Pero bueno No, no puede Acompañar A los colegas A hacer la transmisión Al equipo también Al equipo de transmisión Sí, sí Al equipo de transmisión Y al equipo que jugaba La punta del campeonato Porque no puedo desconocer Que soy hincha del Barcelona Pero al momento De emitir mi criterio Trato de ser Lo más objetivo posible Decía que El equipo torero Captó la gran Sintonía Captó gran sintonía Del televidente Del oyente El revéscucha De los hinchas Que fueron a disfrutar Ese partido Porque se jugaba El todo por el todo Tenía que Ganar el partido Sí o sí Para tratar de mantenerse En la punta de la tabla Y de alguna forma También meterle presión Al equipo azul Pues están Es de reconocer Que el equipo millonario Es el que está apuntando Por tratar de Arrebatarle La punta del campeonato Y la clasificación A la final A la gran final De este torneo Pero El equipo del Barcelona Hizo su trabajo Hizo lo que tenía que hacer Ganar el partido En Puerto Viejo Un partido que se le puso Bastante difícil Exacto Que no fue nada fácil El delfín siempre Le ha hecho Amargar el partido A los jugadores Del Barcelona Porque nunca se les deja fácil Nunca les ha dejado fácil Ningún partido El delfín a Barcelona Con un estadio Completamente amarillo En el primer tiempo Vimos a un Barcelona Que no veíamos O sea El delfín Como se dice Se paró Hizo un excelente Primer tiempo Y los primeros 15 minutos Del segundo También Lo hizo muy bien Pero llegó el gol De los toreros Y como que el delfín Se vino de bajada Y El técnico Almada Lo reconoció Que no fue un buen partido El primer tiempo El primer tiempo No fue el primero El mejor de Barcelona En el segundo tiempo Se vio un poco más vistoso Aprovechó las oportunidades El equipo torero Ya la primera La empalmó Creo que se le hizo fácil Llegar por la segunda opción El segundo gol Un estadio Donde la cancha No se reflejaba bien Algo que antes del partido Ya se decía Ya se hablaba Se comentaban los colegas Que no iba a ser fácil Para este equipo torero Se quejó Emel Se han quejado Muchos equipos Del campeonato Donde no es un buen Buen estadio Para hacer fútbol Es un césped muy alto Donde Barcelona Es rápido Es un equipo conductor Que le gusta Jugar Balones Toque Al toque Y jugar la vertical Como fue El primer gol El primer gol Que pase de Damián Díaz Se ve el juego De Barcelona Entonces Con ese estadio No se pudo hacer El juego que hace Barcelona Como lo ha hecho En la temporada ¿Cómo se le puede decir? Los últimos partidos Los últimos partidos Entonces Creo que eso fue Una dificultad El primer tiempo Para Barcelona Ya el segundo El segundo tiempo Buscó la manera Y le llegó Y ahí se vio el triunfo Y se llevó los tres puntos Que toda la hinchada Barcelonista quería Los saqueros del cuadro Del Manta Marcaron bien Al delantero Del equipo torero No le dejaron Mucho espacio Para que tratara De sacar el remate fuerte O quizás alguna jugada Por prepotencia Que ganara El delantero Del equipo amarillo Pero llegó el acierto De Eli Esterilla Fue uno de los primeros Goles que marcó Con una suerte Fue un gol Que en lo personal Considero Fue muy bueno El pase que le da Díaz Y estuvo En el momento preciso Para meter El balón ahí mismo Para mí Estuvo algo de suerte Porque fue un remate Al arco Lo que hizo No yo no Esterilla Y el segundo Pues el segundo gol Ya del cuadro torero También ya para Definir la serie Con el cabezazo De Ordoñez Un centro Tiro de esquina De Oyola Y un cabezazo de Ordoñez Que está sentándose En la defensa Del cuadro torero Recordar que a inicio De temporada No lo tenía en los planes El técnico Almada Y con bastante trabajo Y sacrificio Se ha ido ganando Su puesto Y ha aprovechado Las oportunidades También que le han dado El técnico Más allá El trabajo de Barcelona Que no se desmerece Yo siempre voy a apuntar A algo Y creo que se está Marcando Desde un comienzo Mismo Desde que arrancó Este campeonato A pesar que Barcelona No arrancó bien Pero Yo siempre Yo le llamo a esto De que La racha La tienes que aprovechar El momento Lo tienes que aprovechar Y es lo que ha venido Deciendo Barcelona Miren Los últimos partidos A Barcelona Los rivales Ustedes han visto Ustedes vieron El partido De Fuerza Amarilla Ustedes vieron El partido De River Y más aún El del día de ayer Y por qué Remarco Los tres últimos partidos Porque los tres últimos partidos Uno dirá Barcelona ganó 2-0 A ver Barcelona ganó 2-0 Y uno Ve el diario Ve las redes sociales Ah Barcelona ganó 2-0 Ah no cómodo Ganó muy bien Pero el partido Te pinta de otra forma En que tu rival Ha tenido En principio Las mejores oportunidades De gol Las mejores opciones De llegar Y no te ha podido Convertir O se basa en En el buen trabajo Defensivo Primer punto Segundo O se marca En la mala definición De tu rival O el momento De Barcelona Esporting Club La racha Que viene Cosechando Ya de algunos De algunos partidos Para acá En la que le ha dado Esa seguridad A su técnico A los jugadores Para ir manejando el partido A su conveniencia A su comodidad Porque Barcelona Marca el primer gol Y le baja Y le baja A los humos al rival Creo que juega Ya lo psicológico Del hinchada Que lleva acá Para cada estadio De Barcelona Lo último Creo que será La respuesta Joga de local Digo el Barcelona En todos lados Luisito Nos está diciendo Que nos vamos A un corte musical Y enseguida volvemos Corte a ti Con más de fútbol Atrevido Y enseguida viene La farándula Atrevido Y enseguida viene Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Parielita está así como que Déjenme hablar, dice No es justo Así dice mi nieto No es justo Sí pues, yo les digo la superpoderosa La información Vamos a ver, noticias nacionales e internacionales ¿Cuál soy yo? Pues también nos acompaña La dulce y atrevida Soy la Marín, que me dijeron por ahí que le habían picado Unas abejas, ¿cierto Soy? Sí, se me picaron Háganla parar y se va a dar cuenta que tiene la parte de atrás hinchada Y todavía el punzón por ahí metido Allá que Zapata le saque la punzón Hoy dejen saludar por lo menos Muy buenas tardes compañeros Público, gracias, que rica música Yo soy seria Y vengo a poder seriedad a la mesa La seriedad me caracteriza Bueno, contenta, una semana más aquí en esta Radio Solatina Chicos, sí, es verdad, venimos cargando información Con las avispas también encima Que nos picaron Como lo saben, pues no se pudo dar el encuentro de River con Aucas Pasaron recién los 10 minutos Por favor, Keila Enseñe, oiga, enseña Yo no estuve en el partido Es que Alexander dice que le quiere sacar la punzón Que le venga a sacar Bueno, pues pasó que no se pudo dar este encuentro Lastimosamente debido a estos animadinos Y nosotros también le picaron por acá en los cachetes Al director En la mejilla En la mejilla En la mejilla, en la mejilla Esa, esa Míralo Rolly, Rolly Si usted fuera visto, así me picara Rolly ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Sabe por qué lo duda? ¿Sabe por qué lo duda? Porque él sabe que si la pica a ella va a salir el pobre en el mundo Se muere De vez de De él y de acá se muere En vez de matar, me lo mato yo Así Se pierde acá Oye, y fue una hora siquiera que duró Ni siquiera los bomberos pudieron controlar esto Así que pilas Rolly Es que no controlaron los bomberos, Soila No fueron los bomberos los que controlaron Fue las mismas personas Fueron las mismas personas de la federación O de ahí de Fede Guayas Hasta que mandaron a llamar a los indicados A las personas indicadas ¿Pero fue uno solo nomás que vino? Sí, bueno, una sola persona ¿Una para tantos? ¿Uno para miles? Bueno, fueron dos panales ¿Cómo es? ¿Panales? ¿Así? Ya, bueno, fueron dos panales en hambre o como se llaman Pero si lo más fácil para ahuyentar a la avispa o a la abeja Es poner, darles humo Casi nos incendian el estadio Alberto Spencer y no se iban esos animales Darle humo, lo que pasa es que Alexander no estaba ahí para darle humo No, por ahí decían que ya entraran, que le dejaran entrar a la boca del pozo Que ellos eran los expertos en hacer huyentar las abejas De tanto humo ahí las abejas se iban Así es, chicas, continúes con mucha más información ¿Qué más nos tienen, chicas? Ya, pues, muerté Marielita está como todavía con el mirad ¿Están nerviosas? Es que la había hinchado Marielita me lo puede creer Dios mío, soy la cómo te dejaron las abejas A ti es el director de nosotros ¿En dónde le picaron al director? En los gachetes Que es Kiko Ya, 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 chicas, ya les... Bueno, les digo que la... Ya hubiese querido yo que me piquen las abejas Los 10 mejores... Los 10 candidatos... ¡Ah! ¡Oh! Marielita ¡Mierda! ¡Mierda, por Dios! ¡Mierda! ¡Ah, chura! Que al mismo se va, Marielita A ver, empezamos con el desarrollo Ya, 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 estoy lista Sí Ahí está, está tanto que pide el micrófono y no habla rápido ¡Ah, bien, rápido, Marielita! Pues bueno, ya les cuento que los 10 La UEFA ha nominado a 10 candidatos Para el mejor jugador de Europa ¿No? Y entre ellos está Messi Cristiano Ronaldo Galé Valé Anthony Griezmann Luis Suárez Tony Kroos Pepe Tomás Müller Gianluigi Buffon Y Manuel Nauer Por ahí estaba viendo que Neymar Quería que sea el ganador del Balón de Oro Sí Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Tienen una muy buena amistad Dos títulos ha tenido ahora Como para querer que no sea Messi Se lo merece Yo pienso que sí Tremendo actor Pero el que tiene mayor puntuación hasta ahora Es Messi Es actor Porque usted no ha visto esos videos Que aparecen en la red de Cristiano ¿No los ha visto? Oye, si es modelo de todo Hace ese hombre Es modelo de una marca de ropa interior muy famosa Esos son los interiores que hace los videos Y por eso nosotros decimos que es actor Rolly usa la marca que usa Rolly, Rolly Déjeme ver si usted carga lo de Cristiano No hable, niñito Oye, aquí están jugando el arranchón ¿Qué es eso? A ver, está bien, Dolly Yo te voy a ver si cargas lo de Cristiano A ver, a ver No hay respeto Pero respeten A ver, Marielita ¿Dónde está la respetancia? Hay arranchón de micrófono No, a ver, continúe No, ustedes están hablando Sigan nomás Bueno, dentro de los favoritos para mí Por la campaña hecha con el Real Madrid Y ahora último con su selección Pienso yo que no cabe duda Que es Cristiano Ronaldo El jugador es que Favorito para... A ver, es el jugador favorito por la campaña Y de la forma en cómo se califica para obtener este tipo de logros Este tipo de logros Otro de los jugadores que considero yo, por lo hecho También es el jugador Gareth Bale Son dos de los jugadores que Para mi modo de ver Son de los dos jugadores favoritos para ganar ese logro Pero en el primer lugar hasta ahora va Messi Luego va Cristiano Ronaldo Pero bueno, en todo caso Ellos igual tienen que decidir Porque hay un jurado y tienen que ver Pero lo de Messi ya es marketing nomás Es simplemente como para estimularlo al jugador Para que no pierda esa concentración Tanto en el Barça como también con su selección Pero igual Messi llegó a una final Aunque no la pudo coronar Pero llegó a una final O sea que eso no es marketing Igual no hay que desmerecer El trabajo que ha venido haciendo el jugador O sea, porque si hablamos de marketing Cristiano también el nombre mismo es marketing Así que no hay que desmerecer el trabajo del jugador Exacto, además Lionel Messi es un excelente jugador La diferencia es que Cristiano Ronaldo consiguió lo que Messi no pudo Que fue la Champions y la Eurocopa en lo que fue Cristiano Ronaldo Eso es cuestión de suerte Ese es el fútbol, así es el fútbol Quien no la hace la ve a ser Bueno chicos, continuemos con información Es que José Angulo, el jugador del Independiente del Valle El día de ayer puso Bueno, posteó una foto en Instagram En donde decía Bueno, yo soy la que anda metida en redes Viendo todo lo que postean los jugadores Y él puso a 180 minutos de la victoria A 180 minutos de la victoria O sea, él ya está confiado en que va a ganarle al Atlético Nacional Nacional de Medellín Al Atlético Nacional de Medellín Cualquiera se puede equivocar Bueno, estábamos hablando de Messi Estábamos hablando de Messi Si vieron lo que un fanático hizo por llegar a él Se fue nadando Nadaba y nadaba Si usted se hiciera eso Si nadara Nadara de espaldas Estilo mariposa Para llegar a su No se nadaron No sabe nadar Nada de nada Se nota Aunque sea Ni el nado de perrito Tú te imaginas a Rolly nadando Estilo mariposa Minda Minda nada Hasta llegar Hasta llegar Una bromita para mi amigo Yo escuché mariposa Y se me vino Minda Yo sí dije Minda es el campeón Específico ¿Por qué dice que se le vino a la rolly? Porque usted tiene cuerpo de nadador Vale la aclaración Vale la aclaración Tiene cuerpo mariposa ¿Ustedes harían eso? Si fueran nadando para tomarse una foto A mí esta experiencia me diera Bueno, yo en el mar Le tengo terror al mar Me gusta la orillita Como chiquita bañarme Pero por Messi Si le vuelque Si nadaría Al filo Al filo de la orilla Soyla Lo que pasa Lo que pasa es que a Keila le gusta que la revuelquen Porque acuérdate que en el mar Las colas te revuelven en la orilla Y pensé que me estaba criticando Porque no sabía nadar Y a ella no le gusta meterse al mar Le gusta la orillita nomás Por acá la Internacional nos acaba de decir Que en Ibiza no hay olas Él ha ido a Ibiza Él ha ido a Ibiza No, pero yo si me lanzaría Por ir a ver a Lionel Messi Es mi jugador favorito De todos los tiempos Por siempre Hablando de Cristiano Ronaldo Chicos Hablando de Cristiano Ronaldo Cristiano pasó un día de pool Como puso en unidad de piscina Con su hijo El día de ayer Y en pie de foto puso Pasar tiempo con mi pequeño Una foto donde se veía muy bien El cuerpo de Cristiano bronceadito Y el de su hijo también Recordemos que el cuerpo del hijo de Cristiano Es de un té de color igual que el de nosotras Morena Así es Exacto Bueno, yo les cuento que Ronaldinho Debuta en un nuevo juego Un nuevo deporte El fútbol de sala ¿De sala? Sí, debuta ¿Qué dijiste? ¿De qué? De fruta Ella pensó que la había nombrado Soy la era colada Acá está Calabria Por eso es que dijo ¿Quién me llamó? Ajá Ya sigo a Marielita Él se ¿Qué le pasó? Me excitan a Mariela No, no, no Bueno, él estuvo Hizo cinco goles en ese partido ¿No? Y tuvo un sinnúmero de simpatizantes Que hicieron barra Estuvo pero espectacular Con toda su jugada Fue como siempre Hace magia con el balón Así es, Ronaldinho Es uno de los mejores jugadores Que puede ver en el mundo Que hay actualmente en el mundo Y como cuando vino acá En la noche amarilla Del Barcelona Fue un caos total Para las personas Que estuvimos ahí Fue muy emocionante Ver a tremendo jugador En una cancha ecuatoriana Recordemos que él solo iba a jugar Los treinta primeros minutos Pero al ver la ovación Que le hacía la hinchada torera Pues se inspiró Y jugó hasta el minuto setenta O sea, vamos a ver lo que es La humildad de Ronaldinho Sí, chicas Recordemos también Que desde el jueves Hasta el domingo Hubo la Barcefest ¿Y cómo es que se vivió Esa Barcefest? Fue una locura Más de veinte mil Más de veinte mil personas Estuvieron ahí Pero la Barcefest Fue otro evento Yo fui El Barcefest Fuimos nosotros El Barcefest El Barcefest Escucha Si es la feria de Barcelona Es la No, es él El Barcefest Él Pero es la feria Ustedes fue El equipo de fútbol atrevido Fue el día viernes Al Barcefest El sábado También fuimos Jueves Jueves El jueves El sábado nos tomamos Un buen jugo de guanava Ana, Alexander y yo Si vi por ahí Una guanava en Espesa ¿Qué te está hablando Alexander? Así es Como le gusta a eso Pues también nos vamos Ya enseguida volvemos Con mucho más de fútbol atrevido Un momento Keila Nos está viendo el señor Jesús Morales Un besito para él Desde Manta Que estoy buena Invítenme a Manta Las chicas de fútbol atrevido Estamos como que necesitamos Que nos llegue el sol Allá Como que necesitamos Una bronceadita Queremos un broncead Invítenos a Manta Y mándeme un ceviche allá Que me ponga Activa Ready Activa, si Un besito para ella Ahora si nos vamos A un corte musical Y volvemos Como más que Mú de fútbol atrevido Te quiero ver Ya no dejo de pensar en ti ¿Qué voy a hacer Si te quiero solo para ti? Estoy aquí Te recuerdo por mi habitación Tenerte a ti Es el sueño que se ha vuelto una obsesión Poder respirar Poder respirar El aire que resbala por tu piel Sumergirme en tu mar Empaparme de ti Escaparme por tu ser Darte mil besos desafiando el deseo Devorarte de nuevo hasta saciarme de ti Dibujando tu cuerpo Dibujando tu cuerpo Desatando tus sueños Derretirme en el fuego que me das Tan solo con tu amor Tan solo con tu amor Tan solo con tu amor Buscándote Tras la sombra de mi soledad Deseándote Se desboca el corazón por verte Estoy aquí Te recuerdo por mi habitación Tenerte a ti Es el sueño que robó mi corazón ¿Dónde me lleva la obsesión? De cobijarme con tu piel Estoy muriendo por tener Todo el perfume de tu amor Darte mil besos desafiando el deseo Devorarte de nuevo hasta saciarme de ti Dibujando tu cuerpo Desatando tus sueños Derretirme en el fuego que me das con tu amor Darte mil besos desafiando el deseo Devorarte de nuevo hasta saciarme de ti Dibujando tu cuerpo Desatando tus sueños Volvemos con mucho más de fútbol atrevido En este momento vamos a analizar el partido Que se vivió ayer en el Estadio Modelo Que quedó pendiente Así es Embelec Puso Muchurruna Se impuso el cuadro eléctrico 4 a 0 A los del Muchurruna Sí, un partido que También era cuestión de que cayera el primer gol Nada más para que el equipo del Embelec Se enrumbara y ganara el encuentro Un equipo débil El equipo de Muchurruna Que no tiene, bueno Ya lo hemos venido diciendo En los análisis que hemos hecho De la fecha que se han desarrollado Con este equipo Que no tiene una estructura Un plantel estructurado Ayer El día de ayer Sorry que te interrumpa Uno de los directivos De Muchurruna Cuando el técnico de ellos Estaba dando la rueda de prensa Uno le dice al otro Por eso ya estaba por verse Pues que íbamos a perder Así Ya que Ya ellos venían con esa mentalidad Que iban a perder Era Es que es muy difícil Porque tú lo acabas de decir O sea, tiene Desde la directiva Desde la cabeza Están con ese negativismo Entonces ¿Cómo van a transmitir Sensaciones positivas A sus jugadores? Fue muy positivo Porque en el minuto 6 Estragualur se marcó El primer gol Entonces Emelec fue A ganar Fue con la mentalidad De ganar Que es lo que siempre dicen Los jugadores Cuando van Las ruedas de prensa O la atención a la prensa En los entrenamientos El técnico Víctor Hugo Andrada Ya daba declaraciones Que ya se iba a reforzar En la segunda etapa Porque ya ahora Es prácticamente Que está perdida No pueden hacer más Un golpe anímico Tienen los jugadores Tratar de conseguir Jugadores jóvenes Porque Muchurruna Tiene jugadores Reconocidos Nadie sabe Michael Jackson Marvin Pita Perlaza Pero ya le da Le pasa factura A este equipo Es más Ayer el director técnico Decía Que ni siquiera tiene Suplentes Para su banca Así lo dijo Solo no pueden hacer las cosas Me pongo a ver La plantilla Y ni siquiera tengo suplentes Eso fue lo que dijo En la rueda de prensa Esa me parece En la época En que Barcelona No tenía nada Oiga Jugaban once Porque ya Cuando el técnico Ven a la banca Camarógrafo Ven juega Le decía ¿En quién pongo? Ahí calentaba Roli Vamos Roli Bueno sí Creo que un partido fácil Que él salió también En el equipo Yo pienso Como ustedes lo han dicho De que toda la cuestión De que cayera el primer gol Pero el primer gol Cayó a los seis minutos Y ahí liquidó Y ahí liquidó el partido ¿No? De ahí Por lo demás Emelie trataba Inclusive De salir con una buena renta De goles a su favor Pero Tuvo la oportunidad Huanca Para marcar De tiro penal Pero la despilfarro Yo creo que hubiera sido Distinto Si Huanca Hubiese marcado En ese momento El segundo gol Porque era También tempranera La segunda conquista Y el segundo gol Cae ya sobre el minuto Veintiséis Donde Emelie ya empezó A hacer el suyo El negocio De los tres puntos Y por ende Con un Este partido Fue con dos penales Uno fallido Y el otro Que se dio Que se dio Gracias al señor Los dos cobrados Por el señor Cristian Huanca De José Luis Perlaza También Con el autogol Del señor De los autogoles Así es Uno más para su haber Estaba viendo el partido Estaba viendo el partido Y el man Perlaza piensa Que va a salir El balón Pero la clava Dentro del arco Pero ahí es la viveza Ya de Puerto Carrero Hice un buen partido El día de ayer Haciendo de maravillas De su lado de ayer Entonces fue un juego Bien vistoso Para el equipo millonario De primer toque Me gustó Esa movilidad Que estuvieron En una jugada Mena Estraca Entonces Fue un juego vistoso Por las bandas Como ya se lo viene El gol Pero también Nuestro compañero Bayron Minney Hice un gol El jugador Que le piden Que le desborden Compañero suyo Eres compañero Porque donde sea Que nos ve Nos saludas Lo pintó Lo va a pintar Ese es a Ricardo Ese es a Ricardo Amigo de fútbol El gol Realmente Desde mi punto de vista Fue uno de los mejores goles Ojo Por la acción Por el pase filtrado Ni él se creía Que había hecho gol Ni él creía Que había hecho gol Simplemente Como él mismo El pintor Le puso nomás Una pincelada Al espérico Nomás La puntillola Y puso bien El gol El cuarto gol Que a la postre Significaría Con ese marcador El que verá Terminaría el partido Digo chicos Fue suerte Que vino Bayron Minney Hice el gol El día domingo Y el día de ayer Huanca El día de ayer Huanca En cuestión Dame dos segundos Este Minda El día de ayer Huanca En cuestión goles Se emparejó Con Ángel Mena Y hasta Bueno ayer Antes de que comience El partido Tenía siete goles Ahora tiene ocho Con el penal Que cobró ayer Y está al igual Con Ángel Mena Bien Se viene la frase del día Prepárenle la música Saludos cordiales Saludos cordiales Para la ciudad de Manta Para Noemí Moreira Y en la capital De la república Para la señora Rosy Bravo De López Esposa del jugador De la universidad De la católica Del señor Andrés López Así que Rosy Un saludo también Para Jesús Morales Que nos está viendo Desde Manta Por favor Invítenos a Manta Que los chicos De futura atrevido Necesitamos Necesitamos un buen ceviche Y un buen día de playa Así es Ahora escuchemos La frase del día Las cadenas de la esclavitud Solamente atan las manos Es la mente Lo que hace al hombre Libre o esclavo Franz Gril Passer Así es Ahí estuvo La frase del día Con frase fluido De la licenciada Mariela Ávila Así es Un agradecimiento Chicos Como todo lo bueno Se termina Fútbol atrevido Llegó al final De la programación Así es Pues es que ya Me estoy recuperando De mi garganta Espero que se recuperen pronto Voy a hacer gárganta De Limón con leche Contachuela Bueno esto fue Fútbol atrevido Chao 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 Hasta el día de mañana Grupo musical De los hiraguachos Los hiragundos Hiraguachos 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 Para olvidar Que vivo en un desierto De cemento y soledad Y tú Entre brindis noches Y amantes De ese mundo loco Y errante No vas a volver Y yo sufriré Resignado al ver Que lo nuestro fue Fábula De un pobre tonto Que siempre te amó Y que sus puertas Nunca más cerró Con la esperanza De volverte a ver Fábula De una muchacha Que siempre creyó En cuentos de hadas Y que confundió Las madrugadas Con amanecer Fábula La 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 la